Antonio Orrego Andrés Velasco Orrego Basileto Basileto Pablo Londrina Orrego Rema Michel Bachelet José Antonio Gómez Michel Bachelet Michel Bachelet Michel Bachelet ¿Se lo lleva a la cara? No, pues se lo lleva a la... Ah, al comisario El comisario Ya, ya ¿Ya? 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 Si no lápate Se lo lleva a la cara Jocor centers El tintín El tintín El tintín Gracias. ¿Tendría que ser la nueva ley antigua, ser obligatoria? No solamente mi opinión, es la que concuerda en que debería ser obligatoria, porque aquí no se manifiesta el país en su totalidad, porque hay mucha gente que no tiene compromisos o que al final no puede hacerlo, pero veamos qué dicen los legisladores, para mí esto debería ser un voto obligatorio. Aquí en la comuna de Quinchado, a pesar de todo, han hecho grandes esfuerzos salvando las situaciones climáticas, en las islas igual hubo lanchas, dos lanchas en Caguay, una en Llingua, también un ferry en Mablil. Entonces, queremos los resultados con tranquilidad, pero la tendencia ya se está dando fuerte por Michel Bachelet. Muchas gracias. Bueno, de alguna manera se está finalizando el día y se está haciendo el conteo, clara preferencia por Michel Bachelet. Quizás un poquito de análisis de todo esto. La verdad es que hoy día comienza temprano a las 8 de la mañana, contarle a la gente que esta es una votación histórica de primarias que no se había dado en el país, donde candidatos de la alianza, por un lado, y de la concertación, disputan un cupo para ser los representantes de las diferentes tendencias en las elecciones de noviembre. Acá las condiciones climáticas no permitieron que votara mucha gente, pero también en el contexto de que estas elecciones se desarrollan con un voto voluntario que también es materia de análisis. Hoy día aquí votaron más de 1.200 y tantas personas, más la gente que votó en la isla no, llegamos a menos de 1.500. Pero también, conforme, porque hay mucha gente en la ruralidad que sí se acerca a votar, la gente del pueblo quizás no votó tanto, pero también uno puede interpretar de varias formas lo que ha sucedido hoy día. Yo creo sí que hay que empezar a revisar lo que es el voto voluntario. Yo creo que la gente tiene que tener una obligación de votar, de sentirse chileno, patriota, de vivir en una sociedad donde puede exigir su derecho, pero también participar. Hoy día la Bachelet en todas las mesas va arrasando. Los candidatos que la siguen, lamentablemente, no tienen voto, tienen muy poco. Eso sí dice que la gente en la concertación ha decidido votar por Michel Bachelet. Estoy hablando de todas las tendencias, porque hoy día eso se está demostrando con los votos que está obteniendo en la junta. Don Doné, bueno, este tipo de actividad social, ¿no es cierto?, también trae sus sabores y sin sabores. Claro. Subimos a la mesa número 14, que había traído una camioneta a ustedes, gente rural, y había 14 votos. Lo que pasa es que me molesta, Enrique, porque efectivamente todos salimos a buscar, porque como no había locomoción disponible de parte del Estado, con nuestros vehículos salimos todos, y efectivamente en esos viajes que uno hace, siempre pretende que la gente vote por el candidato que uno los va a buscar, pero lamentablemente aquí Michel Bachelet está en la ADN de las personas, en la sangre, por lo tanto es muy difícil. Nosotros estamos conformes porque, como lo dijimos, al otro día vamos a salir a trajar todo por el candidato que hoy día salga ganador y pareciera que es Michel Bachelet. Trajo 10 rurales y votaron dos por usted. Muchas gracias, Jorge, por su humor. Hoy día, importante actividad que también usted está desarrollando como autoridades dentro de esta actividad, cuéntenos un poquito cómo se ha desarrollado todo esto. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los amigos de la comuna de Quinchau, un saludo muy fraterno para todos ellos. Esta actividad hoy día se empezó a realizar muy temprano, con mucha calma, todo en forma muy normal, sin ningún problema. Desgraciadamente, uno de los factores climáticos nos jugó en contra, mucho viento, por lo tanto los puertos estaban cerrados y eso por consiguiente no se pudo trasladar a la gente de la isla Huatara, a la isla de Kenak y Chaulinec. Pero, sin embargo, estamos conformes con la votación de Kenak y Chaulinec, con una amplia mayoría para la candidata Michel Bachelet, y eso nos fortalece. Aquí en la comuna de Quinchau, también ya con varias mesas escrutadas, estamos viendo una clara tendencia para la doctora Michel Bachelet, que es una clara ventaja sobre los otros candidatos, lo que nos deja muy conformes con el trabajo que hemos hecho, toda la coordinación que hoy día se efectuó de acuerdo al comando de la Bachelet, fue muy bien organizado, mucha cooperación de la gente, especialmente en la movilización que se hizo con los medios particulares, los adherentes de nuestra candidata. En mi caso, ¿de alguna manera esto fortalece a quien es hoy día la postulante, digamos, como fue candidata a diputada, a Jenny Álvarez, esta clara tendencia que se ha dado hoy día? Yo creo que viene, como usted dice, a fortalecer las posibilidades de nuestra candidata, Jenny Álvarez, que creo que ella, cuando sea diputada, va a tener una gran responsabilidad de responderle también a nuestra futura presidenta, a la presidenta, que seguramente va a ser elegida en noviembre. Estamos convencidos de que la compañera Jenny Álvarez va a ser un buen periodo, va a ser una candidata muy preocupada por su zona, también va a ir muy bien acompañada con el candidato a senador, compañero Quintero. Creo que con este triunfo van a salir muy fortalecidos y eso yo creo que nos va a dar más ánimo de trabajar fuertemente para que ellos sean los senadores y diputados que nosotros queremos. Don Nicasio, muchas gracias. Muy amable, gracias a usted.